Desde que mi hijo entró formo parte de la sociedad de padres, somos las que les organizamos ahora sí todos los eventos, el día de muertos, el Halloween, colaboramos con las posadas, con el día del niño, el día de la madre y es muy padre porque es una oportunidad que tenemos de compartir con ellos, ver cómo se desarrollan en esas actividades y también tenemos lo que es el Banco CES que ya tiene algunos años donde también se le fomenta el ahorro a los niños y no solamente a los niños, nosotros también como papás estamos ahorrando y eso bueno es un ejemplo que tenemos también con los chiquillos. El Banco CES nació hace 17 años aproximadamente y año con año ha ido creciendo y las expectativas han subido al igual que nuestro proyecto. Hoy en día Banco CES 21 no solo es un proyecto animado entre los padres de familia de aquel entonces, sino forma parte ya de un programa académico quizá, lo puedo decir así, porque amén de todo el trabajo se ha vuelto un programa educativo y de fomento al ahorro para nuestros niños, para nuestros maestros y para nuestra comunidad entera. El Banco CES fue planeado para que semana con semana los niños acudan a nuestro módulo de banco con el ahorro que sus padres les dan y bueno se acumula durante 10 meses y al final del ciclo escolar ellos recogen sus ahorros con unos intereses generados por su participación y por su empeño y obviamente por su consistencia de ahorro. Al igual hemos logrado que tanto hermanitos que no van a la escuela, padres de familia, abuelitos, etc. han llegado a ahorrar en nuestro banco y bueno, se ha vuelto una tradición en nuestro colegio. Es un excelente proyecto. Gracias por ver el video.